Hola, mi nombre es Gerardo Cuba, soy asesor comercial de Inven y pertenezco a esta gran familia desde el 2020. Aquí he vivido grandes historias, muy emotivas que han quedado grabadas en mi corazón. Una de ellas fue cuando una familia, luego de adquirir su departamento, se han levantado, se han tomado de la mano, me han incluido y empezamos a orar. Este acontecimiento ha quedado grabado en mi corazón. Soy Gerardo Cuba y celebro con Inven estos cuatro años creando historia.